¿Qué es la composición centesimal? Es el porcentaje en masa con que cada uno de los átomos contribuye a la molécula que forma? Vamos a empezar con el agua. La composición centesimal del agua es que tiene hidrógeno y oxígeno. Tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hidrógeno pesa uno y el oxígeno pesa dieciséis. Dos por una, dos. Uno por seis, dieciséis. Dos más dieciséis, dieciocho. Pues si yo divido dos entre dieciocho, que es la masa de hidrógeno que hay en una molécula de agua y lo multiplico por zinc, es decir, calculo el porcentaje 11,11 por ciento de hidrógeno y el resto. 88,89 por ciento es la composición centesimal del agua. ¿Vale? Fácil, ¿no? Pues los problemas que te ponen son al revés. Te dan esto y tienes que calcular la fórmula. Entonces, este facilito de selectividad es... Me lo invento de una molécula cualquiera. Una molécula tiene un 92,31 por ciento de carbono y un 7,69 por ciento de hidrógeno. ¿Cuál es su fórmula empírica? Y luego te hacen otra pregunta que es... Si su peso molecular es 78 ¿Cuál es su fórmula molecular? ¿Qué diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular? Antiguamente, como lo tenían forma de ver, el número de átomos que formaban, ellos sabían que había compuestos que eran, por ejemplo... A ver, que se me ocurra uno... Existía este compuesto pero no lo podían distinguir de este. Para ellos era el mismo. ¿Por qué? Porque la relación entre los átomos es la misma. 4 a 1 4 a 1 Entonces, hasta que no pudieron pesar cada uno, no pudieron identificar el número de átomos que tenían. Ellos sabían que por cada 4 de hidrógeno había uno de carbono pero no sabían cuál de los dos era. Pues aquí vamos a hacer o vamos a simular lo que hacían antiguamente. Vamos a calcular la fórmula empírica que es la relación entre el carbono y el hidrógeno. Luego vamos a soltar unos cientos de años adelante y sabiendo el peso molecular vamos a calcular la fórmula molecular. Para calcular la fórmula empírica a partir de los porcentajes se actúa de forma contraria como hemos hecho antes. Se cogen los porcentajes y se dividen entre el peso atómico. Carbono 12 Hidrógeno 1 Y luego de lo que te da divides los dos números entre el más pequeño. Y aquí da aproximadamente 1 y aquí da 1. Entonces yo de aquí sé que la fórmula empírica es carbón y hidrógeno CH pero no sé cuántos hay. Sé que por cada átomo de carbono hay uno de hidrógeno. ¿Vale? Pero ahora me dicen que el peso molecular es 78. Entonces yo sé que tiene que haber el mismo número de carbono y de hidrógeno pero no sé cuál es ese número. Entonces lo único que tengo que hacer es coger es coger a ver ¿cuánto pesa el CH? El CH pesa 13, ¿no? 12 más 1, 13. Divido 78 entre 13 y me da 6. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber 6 de cada uno para que pese 78. 6 por 12 72 más 6, 78. ¿Vale? ¿Está enterado o no está enterado? ¿Seguro? ¿O no lo hago?